Música Francisca sufrió un pequeño accidente en plena transmisión de Despierta América, cuando cada uno de los conductores se divertían en la competencia de tango. A la dominicana le tocó bailar con Raúl González, y aunque ella sabe bailar muy bien, lamentablemente todo salió mal al doblarse el pie y caer al piso. De hecho, hasta su tacón se le terminó saliendo, quedando la conductora descalza. El momento quedó grabado y fue compartido por la misma en las redes sociales, dejando salir su buen humor. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la pata metía. Las cosas que me pasan en Despierta América, escribió. La publicación generó numerosas reacciones de sus seguidores y hasta de sus compañeros de trabajo. Clarissa Molina, conductora del Gordo y la Flaca, le comentó, Oh my God, Frank, pero lo mejor fue la concentración de ustedes bailando. Raúl por su parte escribió, Te amo, mi Frank, eso es lo que les hace brillar, espontaneidad, alegría y humildad. Iba muy rápido, pensó que estaba bailando un merengue. El tango se le salió de control, lo bueno es que tú tomas todo bien. Ya no puedes escuchar esta canción con normalidad. Hasta el taco salió volando. Me encanta ver la forma en la que tomas las cosas. Eres un orgullo a seguir, le escribieron a algunos de sus seguidores.